Música Somos Buenerenses está presente en la vigésimo cuarta edición de la fiesta provincial del dulce de leche y Expo Cañuelas, donde vamos a poder disfrutar de concurso del mejor dulce de leche, gastronomía, shows artísticos y mucho más, donde en Somos Buenerenses. Vamos. Música En este lugar damos espacio para que puedan participar todos la, digamos, la matriz productiva de Cañuelas, para poder mostrar desde lo que se viene trabajando hace muchos años con las industrias radicadas, pero también la nueva matriz productiva que tiene Cañuelas, los parques industriales, con nuevas radicaciones de industrias y a la vez también contarles al público que nos visita la posibilidad de conocer nuestros recursos turísticos y por supuesto nuestra fiesta con los espectáculos de tantos artistas locales que se pueden dar a conocer y generar una cuestión de impacto económico positivo para Cañuelas y para la región. Música Hacemos dulce de leche repostero, alfajorero, heladero, clásico, con chocolate y con ron. Está buenísima esta fiesta para que todos nos conozcamos, conocer otros productores, charlar, para que la gente también nos conozca, hacernos publicidad. Inventamos el dulce de leche con Fernet y en esta ocasión presentamos también el dulce de leche con Malbec. Y ya es la séptima o octava vez que participamos y cada feria es mejor que la anterior. Uno acá está súper atento al consumidor final y a su vez charlar con otros productores. Eso es, yo siempre digo, una inyección de energía. Con Cuenta DNI ya hace años que estamos trabajando. El consumidor final lo busca y vale la pena tenerlo. Nos ofrece la posibilidad de que la gente que tiene Cuenta DNI de Banco Provincia, obtenga también el reembolso del 40%. Eso es muy movilizador a la hora de presentar productos y de que la gente los pueda probar, ¿no? Música Estamos en el concurso de dulce de leche más importante de Argentina y más importante de la región. Lo mejor de esto para los elaboradores es poder obtener una devolución técnica y objetiva con cada aspecto que tienen para mejorar de su producto y cuáles son los aspectos destacados. Brindamos asesoramiento técnico totalmente gratuito a todas las industrias lácteas de cualquier escala que sea que nos soliciten asesoramiento. Hay líneas de financiamiento también para facilitar y acompañar a las industrias a que puedan elaborar de la mejor manera posible cumpliendo con toda la normativa higiénico-sanitaria. Lo que hacemos es análisis sensoriales de los distintos tipos de dulce. Dulce de leche tradicional para repostería, dulce de leche innovación y dulce de leche para alfajores. Dulce de leche Nosotros hemos notado a lo largo de estos años como hay un cambio, una mejora muy importante en la calidad del producto. Dulce de leche Probamos de todos los sabores, dulce de leche, de banana, de ron y bueno, no sabés con cuál quedarte. El que más me gustó es uno que creo que tiene fernet. Todos tienen como algún sabor extra y son todos muy ricos. La verdad que se repite todos los años, es algo muy nuestro y los que vivimos por acá cerca sabemos que está y tratamos de no faltar. Y es fundamental para el desarrollo cultural de la provincia. Recorrimos todo, probamos todos los dulces de leche, riquísimos todo. Me encanta, me encanta. Es la tercera vez que venimos. Aparte los shows, viste, también. Es muy emocionante porque además no viene solamente gente de cañulas, viene gente de muchos lados. Hay gente que no conoce y nosotros mismos le informamos. Aparte conocen el pueblo, es lindo. ¡Gracias!